Freddy González, Aleluya Aleluya, Gloria al Señor, Gloria al Señor, que buenos Jesús, que buenos Jesús, Amén El Evangelio de Mateo, capítulo 25, a mí 21, por favor Aleluya, que buenos estar aquí, Amén Empezamos el día 29, en octubre, y empezamos a predicar en Córdoba, Teledo, Tereria, Santa Fe, Tristán, Suárez Y en todo lugar el Señor se estaba moviendo, en una manera poderosa La gente se salvaba, bautizada en el Espíritu Santo Sanidades, el Señor se está moviendo Y le estaba diciendo al pastor y a los pastores que el Señor está haciendo algo nuevo aquí en Argentina Hay veces que no lo puede ver uno porque están en medio, pero entrando de afuera para adentro El Señor está haciendo algo, Amén Se siente el Espíritu Santo soplando los vientos del Espíritu Santo Y nosotros estamos aquí, Gloria al Señor Qué oportunidad para estar sirviendo al Señor en este tiempo, en este día Estaba pensando, hubo un avivamiento en 1953 con el Tommy Hicks Y empezó de aquí, de Argentina, empezó un movimiento de Dios que se esparramó por toda Sudamérica Otros lugares en el mundo Y yo siento en mi espíritu que lo voy a hacer otra vez y lo está haciendo otra vez Y lo que tienes aquí, pastor, lo que tienes aquí es como una red Una red de iglesias, Amén Y hombres que te está dando Dios y te va a ayudar Y te está dando las estrategias, te está dando la sabiduría Te está dando todo para poder a contener, a retener lo que está haciendo Dios Esta es la obra de Dios y qué tremenda oportunidad para poder estar salvos en este día Amén, cuántos creen eso Aleluya, Aleluya, Aleluya Yo creo si vas a venir a la iglesia que debemos, deberemos que ser honestos Honestos, Amén Levanten la mano por favor, Amén Les voy a preguntar una pregunta y eso es quiero que sean honestos ¿Cuántos tienen problemas con la fe? Tengo otro sermón de los mentirosos Levanten la mano, levanten la mano Aleluya, Aleluya Vamos a creer que el Señor los va a ayudar este día Quiero que se pongan de pie No quiero, oh pastor no quieres que los queden los dormidos No, 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 les voy a enseñar algo Ok, mostrar algo Quiero que se sienten ¿Vieron su fe? No vieron, ay Dios santo, la vida Párense otra vez, pónganse de pie Siéntense ¿Vieron la fe? Ah, ya dicen ya porque no hay quien parar otra vez Yo no los escuché orando Oh Señor por favor Que te sienten atrás de mí Porque no me quiero caer en el piso Por fe Se sentaron Sabiendo por fe Que esa silla iba a estar ahí atrás Van a llegar al auto Ahora a la noche Van a agarrar la llave Y la van a meter Y no van a decir Señor por favor Estoy cansado, no quiero caminar a la casa Por favor Señor No, no, no Por fe Va a empezar ¿Y qué dice uno cuando uno empieza? No Lo puedo creer Y van a la casa de la noche Y van a sentir la pared Por la luz Y no dicen Señor por favor Yo pago mi diezmo Soy dador Señor Por favor que haya luz No, no, no Sabiendo que va ¿Qué? Se van a aprender La fe La fe es muy importante Vamos a ver la palabra de Dios Ya sabemos que tenemos fe Los dicen la palabra de Dios En Hebreos 11 y 6 Hebreos 11 y 6 Dice Pero no es posible Agradar a Dios Sin tener fe ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Sin fe es imposible Pero no es posible Agradar a Dios Sin tener fe Porque para acercarse de Dios Cuando nos queremos acercar a Dios Uno tiene que creer que Él existe Y que recompensa a los que lo buscan Yo creí esa escritura Lo creí antes que me salvara Antes que me salvara Yo ni leía la Biblia Pero Estaba en un baseball game ¿Saben qué es el baseball? ¿Verdad? Amén Y estaba atrás En los asientos de atrás Y le pegan a la bola Y se va Alta, alta, alta Y yo haré una oración Le dije Señor Que le pegue a alguien Y mi amigo en este lado Corrió para allá El de acá Corrió para allá Y me pegó a mí ¿Es cierto? Ese día Me enseñó al Señor Que Él escucha mi oración Y las contenta Los cumple Yo todavía creo que Él existe Y hace lo mismo Ya soy más cuidadoso De lo que voy a orar Aleluya Vamos a ver la palabra de Dios Dice la palabra de Dios Vamos a ver la escuela de la fe de Dios Que es la vida La vida La cosa más importante Que Jesús siempre trataba De enseñarle a los discípulos Era la fe ¿Por qué? Otra vez dice Pero no es posible agradar a Dios Sin tener fe Porque para acercarse a Dios Uno tiene que creer que existe Y que recompensa A los que lo buscan Nos dice nuestra escritura Aquí lo encontramos a Jesús Y va por la mañana Caminando Y tiene hambre Y ve una higuera Y se acerca a la higuera Y quiere un higo Quiere fruto Pero no hay Nomás hay hojas Y maldice La higuera Dice Que no crezca más fruto En ti Y se empezó a secar Completamente Y los discípulos Están asombrados Y preguntan ¿Cómo fue Que esta higuera Se secó al instante? Y dice Jesús Si ustedes tienen fe Y no dudan No dudan No dudan La semillita que dice ¿Qué pasa si? No trabaja Si no dudan Le puede ir a esa montaña Que se levante Y que sea Que sea Mandada Al mar Hay veces Que arrabato al aire Por palabras ¿Me entendieron? Y se va a hacer Y se va a hacer Y se va a hacer La fe La fe ¿Qué es una? Dejen preguntarles una cosa ¿Qué es? ¿Cuántos han probado Una torta de manzana? Levanten la mano Por favor Dejen preguntarles ¿Qué es una torta de manzana Sin la manzana? ¿Qué es? Le puede nombrar Lo que quiere Pero no puede decir Que es una torta de manzana Dejen preguntarle ¿Qué es? Un cristiano Sin la fe Le puedes nombrar Lo que quieres Pero no le puedes decir ¿Qué es? ¿Qué es qué? Que es un cristiano La cosa más importante Para ellos Aprender Era la fe Jesús tuvo Sus momentos De frustración Con ellos Cuando trataba De enseñarles Viene caminando Por el mar Viene caminando En el agua Y los discípulos Se asustan Pensando que era un espanto Él dice Jesús no, no soy yo No temen Y al momento Que dijo eso Dijo Pedro Si eres tú Déjame hacer también Lo que estás haciendo Y se sal Y sale del barco Salta Y se empieza a parar En el agua Y empieza a caminar Si pero se hundió No le hace La Biblia dice Que anduvo Que caminó En el agua Pero Pedro Miró las hojas Las olas Las hojas Las hojas Estaban en la higuera Que no Las olas Y el viento Y el diablo Le dice Oye tú Pedro Que estás haciendo Tú no puedes hacer Jesús Nomás Jesús Camina en el agua Y se empezó A asumir Jesús le agarra La mano Y lo saca Y dices Oh por qué dudaste Que poca fe tienes Y hay veces Que yo creo Que nosotros también El Espíritu Santo Los reta al corazón Para tomar Para tomar Esos pasos A tomar Esos pasos Lo que hizo Jesús Y es lo que quiero Ministrar esta noche Es en la cultura De fe En la cultura De fe Amén Aleluya La cultura Me gusta la cultura Argentina Amén Porque me gusta El lomo Me gusta El bife De chorizo Me gustan Las constichas Chinchulín El flan El flan Pero también me gusta La cultura mexicana Porque yo soy mexicano Me gustan Los frijoles Las tortillas El chile Y todo Y uno sabe Nomás Nomás abro Abro la boca Saben que no soy Argentino Como que amé Como hablo Como me veo Como me he visto Quizás No sé Pero Pero uno sabe Pero lo que hizo Jesucristo Él crió Una cultura De fe La definación Es una Atmosfera Un ambiente Significa La cultura Es un estilo De vida Que afecta La manera Que pensamos Que actuamos Como vivimos Los afecta Nuestras preferencias Nuestras decisiones Nuestro comportamiento Afecta Nuestra salvación Es una cultura Una cultura Donde 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 hay milagros Si usted Estuviera caminando Con Jesús En esos días Usted viera milagro Después de milagro Después de milagro Cada día Y lo que le está diciendo Jesús A los discípulos Si se piensa Que es algo Lo que Lo que Le hice A la higuera No es nada Ustedes Vos Lo van a poder Hacer También También Porque esta es nuestra Nuestra cultura Nuestra Nos dicen Juan 14 y 12 Les aseguro Que el que cree En mí Cuantos creen En Jesús Los que creen En mí Hará también Las obras Que yo hago ¿Cuáles obras Hizo Jesús? Bueno Predicó Ministró Con autoridad Y poder Los enfermos Fueron sanados Por el ministerio Los demonios Fueron echados Afuera Los muertos Fueron resucitados Y dice Esas son las obras Mías Ustedes lo van a hacer También Pero más Grandes cosas ¿Por qué? Porque yo me voy Con el Padre Oh le estaba hablando A los discípulos Esos discípulos Que los No nosotros Somos los discípulos Hoy Y nos habla A nosotros Y los reta El corazón Amén Y ese El testimonio Que tenía La primera iglesia Dice En Hechos 17 Estos que Trastornan El mundo Entero También Han venido Acá Nos dice En Lucas 18 y 8 Dice Pero cuando El hijo Del hombre Venga Encontrará Todavía Fe en la tierra Vivimos En la última Generación Cristo Viene para atrás Cristo vuelve Y cuando Venga Se va a encontrar La cultura Que estableció Cuando Él estaba aquí Se va a encontrar La cultura De fe Gente Gente que está Creyendo En la palabra De Dios Había esta hermana Y todavía Está grande Tiene como 92 años Y me sabe Que estaba Grande Cuando yo Estaba En 1981 Y Hermana Preciosa Y le trae A mi A mi esposa Una planta Después del Servicio Y dice Oh gracias Abrora Gracias Que hermosa Y se la lleva En la casa Y la pone ahí Y bueno Sigue la vida En dos semanas Dos semanas Le abrió la puerta Abrora Como estás Entra para adentro ¿Quieres café? ¿Quieres agua? Sí, sí, sí Pero Nomás Entra para adentro Y directamente Va a la planta Hermana Le tienes Que dar agua Se está Muriendo Quizás El Espíritu Santo Nos dice Hermano Hermana Tienes Que usar La fe Se da Muriendo Como la Mantenemos Viva Creyendo Tomando Los pasos De fe La cultura La cultura De fe Los primer Años Son muy Importantes De la Salvación Cada Uno De nosotros Tenemos Algo Común Todos Todos De nosotros Tenemos Una Historia Una Historia Y en esa Historia Siendo Cristianos No le No le Dijimos Historia Le Dijimos Testimonio Porque son Las obras Que hizo Jesús En nuestra Vida Milagros Milagros Y lo Que Los quiere Enseñar El Espíritu Santo Es que Los milagros Son Normal En esta Cultura Que El Señor Cambia Vidas Que Señor Sana Personas Que Señor En el Poder De Jesús Saca Afuera Todo Demonio Esta Es nuestra Cultura Y es Muy Importante Los Primer Años Son Importantes Uno Puede Recibir Esto En cualquier Año De su Salvación Pero Los Primeros Yo Creo Que Son Importantes En Mi Vida La Razón Es Por Cual Están Tan Importantes Es Porque Todo Lo Que Ocurre En Esos Primer Años Van A Determinar La La Calidad De Nuestra Salvación El Poder De Nuestro Fe La Intimidad De La Relación En Nuestra Relación Con Dios Este Tiempo Especial Va A Determinar Qué Tipo De Personas Somos Cristianos Cosas Ocurren En Ese Tiempo Que Nunca Van A Cambiar Jamás Jamás Y es en este tiempo que el Señor empieza a moverse y hacer cosas poderosas en nuestras vidas para enseñarnos Amén para enseñarnos que esto es normal en esta cultura de vosotros Amén la cultura de fe es muy importante lo más tiempo que 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 los años pasan y y hay un espíritu de agradecimiento que tenemos yo y mi esposa porque no podemos A creer primeramente las obras que ha hecho el Señor en nuestras vidas y nos salvó y sanó nuestro matrimonio y ha hecho muchas cosas pero y lo sabemos pero se está poniendo más y más grande Y empieza a aprecian y empieza a apreciar más esas cosas y estaba pensando de los milagros cada uno de nosotros tenemos milagros cada uno de nosotros y continúa Nosotros venimos de un pueblito en Arizona Que es como tres horas de Tucson Arizona donde tenemos la conferencia y es un en ese pueblito hay una mina de cobre La mayoría de la gente que trabaja en ese en ese pueblito trabaja por las minas Es una pueblito de como cinco mil personas Y como le dije todos trabajan en la mina Mi abuelo trabaja en las minas mi papá mi suegro trabaja en las minas mis hermanos yo trabaja en las minas por once años Y yo trabajaba en un departamento en la en la en la en la mina donde le decían las melda Y era un lugar donde tenían hornos más grande que este local más grande mucho más Doble quizás tres de estas Los hornos Y el no sé cómo cómo lo puedo Lo caliente A lo mínimo un horno Calienta de grados en Fahrenheit no sé de De Centigrade dos mil cuatrocientos grados A Fahrenheit está caliente Amén Tiene moneda en la en la bolsa te empieza a quemar Chaves Gas Tiene una respiradora Muy feo lugar Bueno pues En ese pueblito todos se conocen a todos Cinco mil Donde viven sus papás es donde trabajan Crecemos crecemos con ellos vamos a la escuela Y había iglesias cristianas en ese pueblito Pero yo no me salvé hasta que tenía veinticinco mi esposa tenía veintiuno Nadie 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 los testificó nadie los decía de Jesús nadie los decía la salvación Nadie por cincuenta y cinco veinticinco 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 y veintiuno años Tenía un amigo que Que estaba en el ejército Y fue estacionado en Alemania En Alemania se casó con una española Y se salvaron Y cuando salieron del ejército Directamente se fueron para el pueblito de Morense donde venimos nosotros Y nomás empezaron a compartir su historia Y la gente se empezó a salvar donde quiera Mis parientes, mi mamá y mi papá y mis hermanos se salvaron Abrieron su casa, tenían un estudio bíblico como de sesenta, setenta personas Ahí nomás Inmediatamente así Porque nunca han escuchado de la salvación Yo y mi esposa bueno pues no eran los salvos Y unos cuantos años antes de eso Y el año más Mágico 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 Era cuando Mi esposa me halló a mí Es cierto, es cierto Yo era muy vergüenzoso Era muy vergüenzoso Invadó mi vida con su amor Aleluya Ya tenemos cuarenta y siete años Pero bueno Y después de un año Ella estaba embarazada Tenía dieciséis Yo tenía veinte Nos casamos Y de ahí Después de eso empezamos a involucrarnos en las drogas La marihuana Y todo tipo De píldora y todo Y estamos criando A mi hijo Desde el tiempo que tenía un año Hasta el tiempo que tenía cinco Fue criado En la cultura de las drogas Donde hasta se ponía Marihuana Mi hijito Porque por todo el humo Que estaba en el cuarto No le hacían los casos Ni nada Y estábamos muy miserables Yo no me quería entregar A Cristo Un día vino Mi hermano Y mi hermano Y mi cuñada A testificarnos Y lo echamos afuera Si no queremos Tu Jesucristo Salte de aquí Pero Mi esposa Le dieron un librito Así que tiene la oración Del pecador atrás Y empezó a leerla 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 Al fin fue con mi hermano Y con mi cuñada Y se salvó Y le dije No me andas diciendo Nada de tu Cristo De Jesús Me encantan las drogas Yo no quiero dejar eso Yo sé si me entrego a Jesús No puedo hacer las drogas Bueno pues Así se quedó Por un tiempo Y ella Antes de esto Le dije a yo Porque ella estaba creciendo Mi hijo Le dije Honey Vamos a tener otro niño Y dice Estás loco Ni sabemos Si los vamos a quedar Casados No Ok Me esperaba Tres, cuatro meses Honey Vamos a tener otro niño Estás loco Ni sabemos Si los vamos a quedar Casados No Se entregó al Señor En octubre 1974 Y la noche Que se salvó Ella Esto es lo que dice Que bueno Ya me puedo Embarazar Porque Dios Va a salvar A Freddy En ese tiempo Estoy El lugar más Alejado de Dios No quiero nada Que ver con él Pero ella Ella Creyó que si Dios puede cambiarla A ella Me puede cambiar A mí Porque Escúcheme La cultura De fe Es una Una convicción Un entendimiento Que dice Mi Dios Puede hacer Todo No hay nada Imposible Que Dios No puede hacer Él lo puede hacer Todo Y se me puede salvar Para mí Puede salvar A este Dimoniado Es cierto Me estaba tratando De dormir en la noche Y estaba dormido Y alguien me andaba Empujando 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 Me despertaba Y era mi esposa Sándale En el nombre De Jesús Sándale Es cierto Déjame Solo Ella creyó Su Dios No hay nada Imposible Que Dios No puede hacer Esta es nuestra Cultura La de La de vos Y la de nosotros En esto Dios Nos crió No hay nada Imposible Que Dios No puede hacer Amén Al fin Después de Seis a ocho Meses Me entregue El Señor Por mucha Oración Y yo Y me dije A mi hermano Era un nuevo Converso Ok Nuevo Converso No sabe Casi nada Era un grupo De amistades Que nos salvamos Y no sabíamos Nada No teníamos Iglesia No teníamos Pastor Nomás teníamos Nosotros Leyendo la Biblia No sabíamos Nada No sabíamos Como vecinos Como cristianos No sabíamos Hablar Como cristianos Pero siempre Creíamos Empezamos A testificar En las calles Tenemos un grupo De música Que nos Convertimos Las palabras Desde las Canciones del mundo A cristianas Nadie nos dijo Que hiciera eso Nadie Y cuando me salvé Yo Cuando me salvé Yo El sigamiento Era del Espíritu Santo Porque No sabían Lo que estaban Haciendo Me acuerdo Me salvé Y me dice Oye ¿Qué vas a hacer Mañana? Después del trabajo Nada Nada ¿Por qué no vienes A la casa? Vamos a comer Y ahora vamos a tener Un estudio bíblico Ok Y va El siguiente día Esa noche Oye ¿Qué vas a hacer Mañana? Después del trabajo Nada ¿Por qué no vienes A la casa? Vamos a comer Y vamos a tener Vamos a tener Un tiempo de oración Cada noche El Espíritu Santo Los tenía congregados Cuidándonos Testificando Mi Dios puede hacer Todo Orando Y la gente Salvándose No conocía No sabíamos Mucha escritura Debemos que crecer Y a leer la Biblia Pero en ese tiempo No sabíamos nada No teníamos Pastor Como dije Y me entregué Al Señor Como seis meses Después El segundo De abril 1975 Y me cambió Completamente Me cambió Completamente Y yo también Mi Dios puede hacer Todo No hay nada Imposible Que Dios No puede hacer Nada ¿Cuántos saben Que Dios No cambia? Es el mismo Dios ¿Cuántos saben Que esta cultura Es de vosotros? Amén Hay gente aquí Que tiene necesidades Hay gente aquí Que Necesita Milagros Estás en buen lugar En la cultura De fe Una vez Me acuerdo Que llegamos Allí Al estudio Bíblico Y a Todo era nuevo Para nosotros La escritura Wow Y entra alguien No era yo Pero dice Oye leí la escritura ¿Sabes lo que dice? No ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Se convirtió El agua A vino No De veras Si Melo Trae un pichel De agua Pronto Empezamos ahí En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Aleluya Emprendimos algo Muy importante Que hay veces Que Dios Dice No Dice Dios Tan locos Apenas los saqué De ese estilo De vida No los voy a Emborrachar Otra vez Dios puede hacerlo Todo No hay nada Imposible Que Dios No puede hacer Nuestro Dios Nuestro Dios Había un tiempo De La tragedia De nuestra vida Era cuando Nuestro hijo De 18 años Fallezó En un accidente Estaban En Texas Iban a ir A la conferencia Nosotros Iban a ir El viernes Porque apenas Empecé el trabajo Y no podía Tomar tiempo Quedamos que el viernes Los vamos a ir A San Antonio Con Richard Ruby Y empezaron El miércoles De la noche Después del servicio Mi hijo De 18 años Y mi hija De 15 Papi Déjanos a ir Mañana El jueves No vamos a ir Todos Familia El viernes Andale papi Andale Andale No 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 Después De las 12 Andale Déjanos a ir Al fin Y dice bueno Pueden a ir Y esa mañana Me levanté Y le dije A mi hijo Cuida a tu hermana Y Y no sabía Que esa era La última vez Que iba a ver A mi hijo Vivo Agarré una llamada En el trabajo Que había un accidente Yo me sé Que era algo pequeño Pero Después otra llamada Que dijo Que alguien Fallezó Había cuatro En ese carro En ese auto Mi hijo Mi hija Y dos hermanas De la iglesia Y Bueno pues Estamos esperando 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 Otra llamada Que había Otro Fallezó Fui donde estaba Mi esposa Trabajando Esperando la llamada Y al fin Una de las llamadas Dijo que Uno de los que fallezó Era un Una Varón Que era Supimos que era Mi hijo Y empezamos Bueno pues Orándole al Señor Señor Todavía te amamos Y todavía te vamos a servir No me debes nada No nos debes nada A nosotros Le doy gracias Por Por dándonos Prestándonos Mi hijo Por 18 años Y era una tragedia Muy fea Fuimos al hospital Donde estaba mi hija Mi hija En el accidente Salió por la ventana Estaba atrás Por la ventana de atrás El carro El auto iba Como 70 millas Por hora Dice que Ella vio El auto Pegarle al árbol Y dos fallezaron Como te dije Y Y lo hay después Cuando Cuando Fuimos al hospital Quería saber Donde estaba Su hermano Y le dije Está con Está con Jesús Y dice Dice Yo lo sabía Yo supe Yo supe Porque Cuando estaba En el accidente Yo estaba en el aire Y vi el carro Pegar Yo no sé cómo Y miré a Martín Yéndose al cielo Y lo agarré Los pies Y me dice Déjame ir Porque mi mamá No puede No puede Tomar que dos De nosotros Los muéranos Y dejó ir A Martín Y se fue Ok Y dijo a la Mary Lou Oye Ve y ora Por él Él estaba En otro pueblito Como 70 Kilómetros De ahí Y así Estaba escureciendo Ve y ora Por él Quizás Dios No nos los puede Dar para atrás Porque Dios Él puede hacer Todo No hay nada Imposible Que Dios No puede hacer No puede hacer Bueno pues fui Y oré por él Y oré por él Y nada ocurrió Amén Y ahora le tengo Que ponerme En el teléfono Y llamarle A mi esposa Y decirle Que no Que se va a quedar Así Pero no sabía Cómo Cómo decirle Y cuando escuché Su voz El Señor El Espíritu Santo Me dio Las palabras Y eso es lo que dice Lo que dije Dios dijo Dios dijo que no O no quiere bajar Para pensar Usted se fallece Está en el cielo Ok Y ve a Dios Y la gloria de Dios Y los Las calles de oro Y el mar de cristal Y los ángeles Y todos Los santos ahí No los santos Pero la gente De la Biblia Amén Y todos están Regocijándose Teniendo buen tiempo Amén Pero no puede No puede regocijar Porque te andan molestando Alguien te andan molestando Ves para abajo Ahí están tus familiares Amén Están en el cielo Esperando ¿Cuántos familiares Tenemos Que están en el cielo Esperando? Que hay tiempo Que Dios dice Que no La cultura La cultura De fe Que Cristo Crió Para la iglesia Donde Dios Puede hacerlo todo No hay nada imposible Que Dios No puede hacer Llega mi esposa Yo estaba trabajando Llega mi esposa Y mi hijo Porque le dimos A un perro Que dijo Que iba a cuidar Y no lo cuidó Después de dos semanas Lo dimos Porque yo lo estaba cuidando Y le compramos Un pescado Un pescado Amén Y llega a la casa Y está muerto el pescado Está bien Con una tablita Nomás así ¿Verdad? Y le dice Le dice Freddy Tenía como siete años Mi chamaco Le dice Mami, mami Ora por el pescado Ora por el pecado Dios puede hacer cualquier cosa Y empezó En el nombre De Jesucristo Y empieza Se revive ¿Verdad? ¿Es cierto? Y no digo Que hay un ministerio Para ir Orar por los animales ¿Ok? O maldice Las plantas Tampoco Pero es una Es una fe Una cultura Que Porque Rápidamente Empezamos A dudar Que si no trabaja Que Esas cosas No ocurren Es lo que Quiere el diablo Que creas No Necesitamos Nosotros Como los discípulos Necesitaban Esa fe Para poder hacer Lo que hicieron Nosotros mucho más Somos la Última A generación Viene Cristo Y la gente La gente Se está perdiendo Y el Señor Quiere usarnos A nosotros Para Para alcanzarlos Con la salvación Con los milagros Para que sepan Que hay Dios Y que siempre Hace las obras Que hace en la Biblia En esta cultura De fe Y a Y a impartar Eso a nuestros Niños Que no crezcan Y viene Y viene Y tiene como Siete años Unos lentes Así tan grandes Y le di ¿Por qué estás aquí? Dices Porque quiero ver No puedo ver De lejos Quítate los lentes En el nombre De Jesucristo Y ser Y empieza a llorar Esa muchachita Empieza a llorar Porque puede ver Porque puede ver Puede ver Y la vi A esta señora Que Le estaban ayudando Para frente Apenas caminaba Estaba en dolor Se veía en la cara Le pusieron una silla Se sentó Y estamos orando Y lloré por eso ¿Viste que se murió? I'm serious ¿Viste que se murió? Cana Le dice La dejé Después 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 de Después de un rato Estoy orando Por los enfermos Y a veces cuando miro Y no está en la silla Y ahí anda Caminando Apenas andan Como para si Están andando En el sueño Apenas andando Apenas andando Después de un rato Están andando Y están Están caminando 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 La pared ¿Qué pasó? No podía Se me quitó el dolor No podía caminar Mírame El Señor La cultura Dios puede hacer todo Y de la noche Y después Otra muchachita Como once años La misma cosa No puedo ver De la distancia Y iba orar por ella Y mire la hermanita Que sanó El Señor El día antes Hermanita Ven, ven, ven Y le puse aquí Dice Ora por ella De siete años Oró por ella Y el Señor La sanó Esa es nuestra cultura Eso es lo que hace Dios Eso es lo que quiere hacer Dios Quiere hacer esas obras En nuestras vidas Y nos quiere usar A nosotros Para Para traer Todas esas Esas obras Amén Dice Las obras que hago yo Ustedes lo van a hacer también Ni más grandes ¿Cuántos creen? Yo creo Bueno aquí está el evangelista Nomás voy Y la fe del evangelista Me va a sanar No, 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 no Le dijo La gente venía con Jesús Había un hombre Que tiene un hijo Que estaba demoniado Y le dice Jesús ¿Tú crees Que yo lo puedo hacer? Yo sé que tú tienes fe Jesús Ok pero Tú tienes fe Y dice No, 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 no Yo creo Ayuda mi incredulidad Lo que está diciendo Este hombre Parece que Que no suena bien Pero lo que está diciendo Es Yo creo que tú puedes sanar El hijo de alguien más Pero el mío no Yo creo que te puedes mover En otras personas Vidas O en la situación Pero en la mía no puedes Y así somos Hay veces Porque es muy personal Es Efecta a mí Dice Jesús Yo lo puedo hacer En tu vida Y en cualquier vida Porque yo soy El Dios todopoderoso Soy el Dios de los milagros Yo lo puedo hacer todo No hay nada imposible Que yo no puedo hacer Amén Eso es lo que es En milagros Milagros Deberían ser algo normal Normal en nuestras vidas No esas cosas que ocurren Muy raras Pero cosas que Que ocurren Porque nosotros creemos En estas cosas ¿Cuántos creen eso? Quiero cada ojo cerrado Cada rostro inclinado En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Le doy gracias ¿Qué es chau?